De volada, de volada, el niño, el niño, el niño Cierra la puerta George La puerta George, chingada madre De volada, de volada, de volada Levanta el asiento, levanta el asiento, levanta el asiento De volada De volada, levanta el asiento Levanta el asiento Levanta el asiento De volada Dale Se baja, ya está Levanta el asiento De volada 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 De volada